¡Señores, se viene! ¿Se lo pueden enfocar, por favor? ¡Sí, señor! ¡Ya se viene! ¡Se viene el rey de la información! ¡Es de nuevo! ¡Está lindo! ¿Qué haces, Julio? ¿Dónde está? ¿Qué tal, Alberto? ¡Y mi querido! Tomá, tomá un poquito. ¿Qué tenés? Enfóquen al otro del suelo, por favor. ¡El otro tira! ¡Qué haces! ¿Qué tal, Alberto? ¡Y mi querido Kiki! ¡Y ya lucí! ¡Aguño! ¡Y! ¡De un programa! ¡Ah! ¡Es feliz para todos ustedes! ¡El abrazo grande para mi querido Maxi Lidia! ¡Y para Joño Lari! ¡Arrancamos, comenzamos la recorrida! ¿Se te parece? ¡Nos vamos a la madre patria! ¡A la República de Trinidad y Tobago! ¡Porque allí hubo doblete! ¡Del ex nacional Gustavo Guardiola Monuda! ¡Para la victoria del Club Atlético! ¡Te quedaste sin copas, sin bicampeonato y sin equipo! ¡Dicho equipo! ¡Quería ir al fútbol trinidense! ¡Cruzamos el charco! ¡Para irnos al fútbol de la República de Noruega! ¡Allí hubo doblete! ¡También! ¡De Pablo! ¡Te estás quemando con locos por el fútbol a Riola! ¡Para la victoria del Deportivo! ¡No te raja el canal! ¡Equipo que milita la segunda división! ¡Nos vamos! ¡Si a ustedes les parece! ¡Nos vamos a la vecina orilla! ¡A la República de Marruecos! ¡Porque allí volvió el gol! ¡Al gol! ¡Perdón! ¡Miguel Anaconda Viva Murillo! ¡Para la victoria del Deportivo Sotahuasca! ¡Equipo que va por el Bicampeonato! ¡Para ir cerrando los goles de los uruguayos en el orden! ¡Un poquito! ¡Vamos rapidito! ¡Ah, no! Si a ustedes les parece, mis queridos compañeros... ¿Cuánta información, Julio? Julio, una pregunta. Me gusta mucho la corbata que la metió al tono con la camisa. Está muy elegante, déjame decirlo. Estoy vestiendo en el aude del hijo de puta. ¿Dónde está Julio? Que no lo llego a darme cuenta bien, distinguir dónde que está ahora. En Argentina, está en Argentina. Arriba un semáforo, está. Arriba un semáforo. ¡Estás en la 9 de Julio! ¿Qué haces en la 9 de Julio? En la 9 de Julio, estamos cubriendo la Copa América. ¡Vamos rapidito! Si a ustedes les parece, porque hubo una noticia verdaderamente desagradable. No. De esas que no queremos dar nunca, dice. Un uruguayo en noticia, dice. En el control anti-open interno del club, le dio positivo a Mario Drogocop Cannabis, dice. Es jugador del Fall Open In-Dobbing, equipo de la Liga MSN de Estados Unidos. En la muestra de orina, dice. Le encontraron 100 miligramos de yoyopole de urano, dice. Dos barras de azufre, medio kilo de Alejandro Vascoly. Los guantes de Mejía, que no se usan todo el campeonato. No me he visto. A estrenar están. Los guantes de Mejía. 10 miligramos de acetona. Pará, pelotudo, me moví en cosas. ¿Y qué más, Julio? Vamos. Te muevo en el escritorio, Julio. Está mamado, yo. 10 miligramos de acetona, 300 gramos de café, manzanares y medio litro de agua rácea. ¿Qué haces en la habitación? ¿Dónde estás, Julio? Está en Atlántida, el Águila. En Atlántida. En Villa Argentina, Julio. ¿Qué es? ¿Qué es? Vos, Julio, te están haciendo bully, Julio. El cajón, Julio. Votrás cajón, vos. Yo pensé que solamente en la hora de deporte te hacían bully, pero acá también. Reíte de Uruguay que le cambiaron el elicto. ¿Con qué les parece que sigamos? Es el palacio legislativo ahora, mirá. Es el palacio legislativo. Qué lindo. ¿Cómo viajas vos? Vamos, rapidito. Si a ustedes les parece con el campeonato interno de la cárcel de mujeres. Vamos. El campeonato interno de la cárcel de mujeres de Cabildo. Torneo femenino que lleva el nombre de Pariola Negra, Jackie. Torneo, fisura, copa. Abril o canto, Negra. A primera hora jugaron en partidazo el deportivo. Trae Pucho y Yerba si querés que te haga una misma. ¡No, no, no, no! ¡Es tele, Julio! ¡Es tele, Julio! ¡Julio! ¡Esto no era radio, Julio! ¡No estamos a las tres mañana! ¡Defendime el cuadro, Julio, por favor, ese cuadro! Tirame el cuadro ese de nuevo. ¿Cómo es? El deportivo trae Pucho y Yerba si querés que te haga una misma. Se enfrentó al deportivo. Ahora me gusta la nena y fue 3 a 0. El club atlético. Lavate la cachucha, Mirta. Parece que la volás en Freepulio. No, no, Julio. Se enfrentó al club atlético. Aguantá, Ramón, que hoy me vino. Y fue 3 a 0. Y dice, el club social y deportivo. Y dice, me gusta mala matraca con caramelo. Se enfrentó a la institución atlética. Rompeme todo ahora que los negros están durmiendo. Y fue 4 a 0. Y dice, el club atlético 400 en medio oficio. Se enfrentó al deportivo. Entrame por el frente que tengo todo el fondo embarrado. ¡Sos un asco, hijos! ¡Ay, qué brazo! ¡Terminamos en cala, Julio! ¡Es el último programa, Julio! ¡Esposate, hijo de puta! Y vamos. Vamos un poquito. Adelá un poquito. Tomá, Julio. Está bien, Julio. Siganos paseando por la delimente del límite. Campeonato parejo, eh. La del puta se crema y me llaman mortal. ¡Sí! El de abajo, Focal. El de abajo. Salud, Jiri. ¡Salud, Jiri! ¡Salud, Jiri! ¡Vamos, rapido! Julio, ¿qué estás tomando? Si se puede saber, ¿no? ¡Champán! ¡Bien! ¡Champú! El esportivo para ir cerrando, empanada en el car. Se enfrentó el culo atético. No queda otra que el dedo y fue 4 a 0. ¡Grande campeonato, Julio, eh! ¿Cuándo te llega la info? Los lunes, generalmente. A mi mesa de trabajo me llega los días lunes. Julio, cuando vos estuviste acá me dijiste que prácticamente no usabas internet. Vosotros tenés el bibliograto todavía, el papel y revisar. Mucho de tener todo esto guardado en mi mesa de trabajo. ¿Dónde estás ahora? Es tan linda la mesa de trabajo que tenés, Julio. Mirá la mesa. Muestra la mesa, si puede. Mostrame la mesa. ¿Se puede fijar la mesa ahí de la mesa de trabajo, Julio? Sí. Claro, porque es móvil. ¿La puedo poner así? ¿O es toda la forma? Ah, porque la Guardia del Deporte tenía un escritorio de la puta madre. ¡Vamos, rapidito! Si a ustedes les parece, porque se jugó la Copa Euroamérica, me preguntaba mi querido Maxi Olivier, y también juniorarias que siguen esta liga. La Universidad de San Martín, Tempoma, ahí fue 4 a 0. El Inter del Ollo Alegre se enfrentó a los Gargajo Verde de Querétaro y fue 4 a 1. El Penengarchen de Turquía se enfrentó al Culot de Santa Fe y fue 3 a 0. El Real Mandril de Tanganyika se enfrentó al ZT de Virgo y fue 4 a 1. El Aston Jagarcha se enfrentó al Aston Pija y fue 4 a 1. ¡No, no, Julio! ¡No, Julio! ¡No, no, Julio! ¡No, no, no! 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 Pasa de día a la noche como si fuera... ¿Eh? Está lloviendo atrás de tuyo, ojo. ¡No, Julio! Estuve 5 minutos sentado acá y ya me robaron la Villa Pañola, ¿eh? ¡Increíble! ¡Vamos, rapidito! Te decía que por el Orto de Portugal se enfrentó a Cobretola y fue 3 a 0. El Sporting de Mi Boa se enfrentó y se... al Real y se... de puto 6 fue 4 a 1. Y para ir cerrando el campeonato de la Copa Euro América ¡Vamos, rapidito! con el partido a última hora que cerró el campeonato y que dejó líder al Deportivo de Tu Puta que le ganó 4 a 0 el Sporting Pijón ¡Gracias, Julio! ¡Gracias, Julio! ¡Gracias, Julio! ¡Muchas gracias, Julio! ¡Está despegado! ¡Está despegado, Julio! ¡Jurito! ¿Qué pasó, Julio? ¿Le pica? ¿Le pica? ¿Qué pasó, Julio? ¿Eh? ¿Le pica? ¿Te simulás? ¡Sí! ¡Le pica el culo! ¡Nunca le pico el culo! Bueno, Julio liquidamos por hoy Vamos liquidando o tengo otro campeonato ¿Tenés uno más, Julio? ¿Tenés uno más? ¡No te quedés con la info adentro! ¡Rapidito! Si ustedes pareciden con el primer campeonato de puteros campeonato metopongo y vamos perdón, metropolitano torneo apertura de cantos copa ¡Qué laburo jodido! ¿Te entienden todo el día? ¡Está bien, no importa, Julio! ¿Te entienden todo el día en aquello? A primera hora el Deportivo de la Clínica se enfrentó al Deportivo Adrián desde que hacés Pop TV no venís por estos lados y fue 4 a 1 el Deportivo Promo dos chicas 400 y un enano travesti que te abanica se enfrentó al Club Atlético en la Rambla por 150 estás en karaoke en el Macaco y fue 3 a 1 los sociales deportivos para comerte a la muda en Pando tenés que pedir una por teléfono se enfrentó al Deportivo en 14 a 14 y más humo que en el vestuario de San Alegui y fue 3 a 0 Atlético Tamara Trump son exigentes y diplomáticos no SMS 096 334 25 13 ¡Y esto es barra! se enfrentó al Deportivo Brian Morocho Ojo Verde bien dotado con acto privado llamame te hago lo que vos quieras mamucha y fue 4 a 1 el Deportivo volvió Nati y Aguarón infartante se enfrentó al Club Atlético desestresate ya y animate Mica y Candes juntas ardientes y Golosa siempre quieren más fue 4 a 3 el Deportivo Lulix superante 100 de Lola cambio de role se enfrentó al Deportivo Vicky Bip amante ideal cola deseada Lola es excitante y Golosa siempre quiere más no SMS 098 533 924 24 a 1 una pregunta en el gallito si te cobran por palabra pagan como 2 o 3 lucas por aviso y para ir cerrando mi querido Daniel Richard el Club Atlético Naná el Templo del Pulvo se enfrentó a Paisandú 1313 y fue 4 a 0 grande Julio para Julito la selección para Julito la selección gracias Julio te vas con el cachango en el mercado vamos Julio dale Julio tchau tchau tchau